A ver, póngalo al cliente del Barcelona al día en lo que está pasando con el equipo culé en el tema Messi, pero también nos gustaría si puede elaborar algo en el tema Trueke-Griesman-Joao-Félix, si hay algo de cierto en todo eso. Y también lo de Suárez, está comenzando a complicar Suárez su salida de Barcelona, ¿no? Bueno, empezamos por esta última, por Suárez, tiene hasta el día 4 de octubre para encontrar una ubicación. Lógicamente el primero tendrá que rescindir con el Barça el año de contrato que le queda. Cuanto antes, para liberar una ficha y liberar un monte económico de la masa salarial, recordemos que Suárez cobra entre 12 y 14 millones de euros netos, es decir, entre 24 y 28 brutos, y eso, lógicamente, el Barça lo va a agradecer una vez no esté Suárez. Ayer hablamos, o esto que ya hablamos, de la opción de Miami en vista al futuro para Luis Suárez, dado que están buscando un atacante potente, han sondeado y siguen sondeando a Edinson Cavani, pero ahora con la figura de Luis Suárez libre, pues lógicamente ahí va a poder luchar el futbolista uruguayo por combatir a su compatriota. En Italia aseguran que la Juventus está dispuesta a pujar por Luis Suárez. Yo no sé si las rodillas de Suárez en estos momentos están como para poder pelear la titularidad de la Juventus. Recordemos que Suárez, a mi modo de entender, tiene que ser un muy mal reserva, porque cuando es cambiado siempre ha puesto mala cara, y por lo tanto, lógicamente, cada día que pasa es más presión para Suárez, que sabe que Koeman no lo quiere en su equipo. Me preguntabas también por el tema... No, 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 pero a ver, a ver, en lo de Suárez. Ah, lo de Griezmann. Suárez hoy, según versiones de prensa, le estaría exigiendo a Barcelona 25 millones de euros y su carta de libertad. Sí, sí. ¿Eso frena la situación o es el pago de un año bruto más o menos lo que cobra Suárez? O sea, el año... Más o menos. Más o menos debe ser el año bruto y, lógicamente, la carta de libertad la va a tener de manera directa. Es decir, una vez finiquite ese año, una vez finiquite el año, pues, lógicamente, el jugador va a tener la carta de libertad para poder fichar por el equipo que quiera. Por eso te decía lo de la Juventus de Turín. Luego, me comentabas lo de Joao Félix y Antoine Griezmann. Hemos podido hablar con el entorno de Antoine Griezmann. Dicen que no es nada claro lo que publican hoy los compañeros del diario Marca. Nada. Consultamos al Barça también. Dicen que si hubiese sido, de haberse dado, hubiese sido al revés. Es decir, que el que tenía interés por recuperar a la figura de Antoine Griezmann era el Atlético de Madrid. Pero, pero, la reunión o una charla que tuvo Ronald Koeman con el atacante francés, ahí le expuso Ronald Koeman, Antoine Griezmann, la importancia, el rol que va a tener la próxima temporada, o esta próxima temporada, que el Barça iniciará el próximo 26 de septiembre, no el 12, la empezará el 26 de septiembre, por haber llegado a la final, a la final, no, a la fase final de Lisboa. Y con todo eso, Griezmann ha frenado cualquier idea de salir del Barça, de poder probar otra aventura en otro equipo, o regresar al Atlético de Madrid, para centrarse en este primer proyecto de Ronald Koeman como técnico del Barça. Y luego, el culebrón del día, ¿no? A ver, y ahí le quiero decir algo antes que se diga nada. A mí me da la sensación que ha habido algún cambio, y que ese cambio, desde el punto de vista legal, comienza a empujar a Messi a tener que quedarse en el Barcelona. Digo, no lo estoy diciendo de esta manera tal cual, Bueno, yo no sé si hay que empezar a pensar en quedarse, pero sí que da la sensación de que no es todo tan sencillo como los abogados del City o los asesores del City creían. Y te cuento, te cuento. Y es una información, esta información está publicada por ESPN, que el Manchester City consultó con varios gabinetes de abogacía a nivel de prestigio español y a nivel internacional, y todos, menos uno, le dijeron que era imposible sacar a Messi gratis. Con todo esto, el que le dijo que era posible, y aquí está la guasa, es el gabinete de abogados que tiene contratado el Barça. Imagínate el cachondeo. Los propios que tiene contratado el Barça le dicen a Messi que lo pueden sacar gratis. Lógicamente, ese gabinete de abogados, cuatro casas, según ha podido saber, ESPN, y ha sido fulminado de manera directa por el presidente José María Bartomeu. Y a todo esto se abre un escenario. Se abre un escenario, y es el siguiente. Messi le ha pedido al Barça una reunión telemática para poder empezar a negociar el precio por el cual debería salir del club. Y el Barça tiene una respuesta muy clara, al menos a día de hoy, hoy viernes. La semana que viene ya veremos. Pero a día de hoy, el presidente José María Bartomeu dice yo me voy a sentar con Lionel Messi. Y esta es una noticia que avanza ESPN, Jorge Ramos y su banda. Yo me voy a sentar con Lionel Messi, pero con una condición, que sea para renovar el contrato. Mientras no llame Lionel Messi para ampliar su contrato con el Barça, José María Bartomeu no quiere saber nada ni de Messi ni de sus abogados. O viene con 700 millones de euros o Lionel Messi deberá cumplir, según el presidente, el año de contrato que le queda. A mi modo de entender, Jorge, compañeros y audiencia, yo creo que ha empezado la batalla, es decir, ha comenzado la negociación. El Barça juega su papel y Messi juega su papel. Y a partir de ahí, si realmente yo no reconozco un jugador que haya estado de disgusto, nunca en ningún equipo. Eso iba a decirlo yo. Por lo tanto, si él se quiere ir y el Barça no lo quiere vender, habrán de encontrar un punto de encuentro en el cual focalicen la situación y empiecen a andar. Pero judicialmente es complicado. A ver, yo soy un tipo muy piquaz. Me gusta a veces estar viendo detalles que no son tan claros a la vista de todo el mundo y todo. Por ejemplo, ¿usted tuvo la curiosidad de ver si frente a la casa de Messi hay un cartel de venta? No, hombre, no, eso no. Es más, es más, y no lo tengo confirmado, pero creo que Lionel Messi ha ampliado su casa. ¿Ah, sí? Tengo que acabar de confirmar la información. Pero creo que Lionel Messi, a ver, si nada raro sucede, a mí me da la sensación que Messi se puede ir a Manchester, se puede ir a París, se puede ir donde sea. Pero yo creo que Messi va a fijar su situación en Barcelona, en Castellefense. Coincido. Bueno, yo creo, porque mejor que aquí, mejor que aquí no va a estar. Pero Jorge, déjame que te cuente cosas que son complicadas, son enrevesadas de explicar. No, son enrevesadas de entender en términos jurídicos, pero vamos a intentar explicarlo de manera sencilla para que la gente lo entiende y se ponga al día y se pueda ir el fin de semana tranquilo con los deberes hechos y los deberes sabidos en relación a Messi y el Barça. Vamos por puntos. Tú ayer, o aquí en el programa, hablábamos estos días que Lionel Messi puede pedir a la FIFA un transfer provisional. Desligarse del Barça y con el transfer provisional ir a entrenarse y a jugar con el Manchester City. Pero eso acaba siempre en un juzgado. Siempre. Entonces, déjame que te lo mire porque lo tengo apuntado aquí. En caso de que el asunto acabe judicializado, el Manchester City debería hacer una provisión de 700 millones de euros. Por imposible. ¿Por qué? Porque si el tema se va a, o va a dictar sentencia un juez, el Manchester City va a tener que poner ese dinero que es el precio de la cláusula. Luego ya se verá si se pagan los 700, o son 200, 150 o 400. Pero de entrada los 700 tienen que estar en una provisión de fondos. Y luego, hay un riesgo importante a que un juez le diga que cómo tiene el jugador el transfer provisional si no ha pagado los 700 millones de euros. Es decir, ahí se genera un pequeño debate, un pequeño no, un gran debate, ahora pequeño, pero que el Manchester City va a tener que jugar muy bien sus cartas si realmente pide el transfer provisional para el gobierno. En un ratito vamos a estar con Edu Fernández Abascal desde Londres para que nos cuente a ver qué sabe él en relación a esto del Manchester City porque este panorama que usted pinta acá, Moisés, debe de preocupar y mucho al Manchester City, nos imaginamos, ¿no? Aunque ni siquiera 700 millones de euros es nada para el Estado de Arabia Saudita, pero sí, sí generaría un problema en el manejo del club como tal. Bueno, tendría que hacer una amplia según cuentan los expertos, es decir, la situación no es tan sencilla, es decir, el City creía que se podía llevar a Lionel Messi de manera gratis y creía que mandando al burofax iba a conseguir un precio asequible. Se ha encontrado con un Jose María Bartomeu que dice que solo, e insisto, solo se sienta a día de hoy a hablar con Lionel Messi si es para ampliar su contrato. Moisés, sabemos que se tiene que ir el domingo Messi se hace las pruebas de COVID, el lunes se presenta a entrenar o no. El domingo, bueno, hay dudas ahí, José, hay dudas. Ahora ya no está tan claro que Lionel Messi vaya a presentarse, es decir, el domingo vamos a tener otro capítulo del culebrón, si Messi se presenta o no. Todo hacía indicar, José, que sí, pero ahora hay voces que no se han presentado.